Me gustaría hacerte el amor, me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertaré tu cuello, seguro amor es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto, por eso quiero comerte a besito Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito Me gusta estar a tu lado, porque de ti estoy enamorada